Como todas las mañanas, los seguimos acompañando y ya empieza la clase de la Seño Mechi. Está empezando en este momento, Seño Mechi, qué bueno. Por arrancar estábamos con lo de la ronda de intercambios. Sí, estamos justo por empezar. Justo por empezar con las novedades del día, que es el momento que en el jardín también aprovechamos para que cada uno y cada una cuente qué le pasó, qué hicieron después que salieron del jardín. Así que bueno, es el momento de charlar, ¿sí? Así que, Sol, ¿qué novedades tenés? Ayer fue el día de los actores y las actrices, así que les vamos a mandar un beso muy muy grande a nuestros compañeros, actores y actrices, que hay muchos que en este momento no están pudiendo trabajar por la situación en la que estamos, los teatros están cerrados, no hay filmaciones, así que les mando un beso muy muy grande y bueno, hoy festeje con mis compañeros, actores y actrices. Nos mandamos mensajitos, nos mandamos fotitos de obras que hicimos juntos antes, eso estuvo muy lindo. Qué lindo. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a todos los compañeros y compañeras que vuelvan a trabajar pronto, que pase pronto todo eso. Un beso de paloma para todos. Y yo les cuento que ayer tuvimos un programa espectacular, me encantó la clase del profe Juan. Y les puedo contar que después de hacer el curu-cucu, y no me acuerdo cómo era, está buenísimo ver el cuerpo, el curu-cucu, me quedó doliendo todos los cuadriles, pero eso se nota que el cuerpo está trabajando y está buenísimo y está re bueno. Así que otro beso de paloma al profe Juan y al curu-cucu, que me mató el curu-cucu. Bueno, pero mirá, qué importante esto también, los chicos y las familias también, de mantener esto de la actividad física, buscarse un momentito, alguna rutina para hacer, con poquito, mirá, ya vieron ayer. Y hoy vamos a tener más. Así que prepárense. Bueno, y hablando de esto también de las sensaciones y de las emociones que nos surgen, está bueno esto que podamos charlarlo, siempre les decimos que podamos charlarlo en familia, que puedan contar los chicos y las chicas, porque también nos podemos sentir de diferentes maneras. Por ahí hay días que tenemos un poco más de energía y nos sentimos como de mejor ánimo. Otros días como que por ahí estamos como un poco más enojados o sentimos un poco más tristes. Bueno, es bueno que podamos conversarlo con los adultos, los chicos y los adultos también, que sea un momento también para reflexión, para escucharnos, para tenernos un poquito más de paciencia también. ¿No es cierto? Que ya falta poquito, que cada vez falta menos para que podamos volver cada uno a sus rutinas. En algunos lugares están, en algunos pueblos, en algunas ciudades ya están saliendo. Cuéntenos también si salieron de sus casas, a ver qué hicieron, cómo vieron. Están en otra fase ahí de salida. Exacto, pasaron en otra fase. A ver, cuéntenos qué pasó. Y nosotros acá en las grandes ciudades todavía falta un poquito más. Vieron que los chicos y las chicas van a poder salir un ratito a dar una vueltita a Manzana. Los fines de semana. Los fines de semana. Según un número de documento del papá y la mamá, si el paro y el paro. Exactamente, presten atención a eso. También se había sugerido. Eso de AMBA, en AMBA sería. Exacto. En AMBA, en ambas lugares. AMBA sería. Ciudad de Buenos Aires. Eso es nuevo. ¿Viste lo de AMBA? Ahora dice AMBA y alrededor. Y todos tienen que entender qué es AMBA. AMBA. A Ciudad de Buenos Aires y alrededores también. ¿Saben qué es? Ambas cosas, ciudad y provincia. Se sugirió también que pudieran ir los niños y niñas a acompañar a sus papás, al designado, a hacer alguna compra. Ah, eso está bueno también. Puedan salir también un poquito. Como hicimos ayer nosotros que jugamos en nuestra almacén, lo mismo también. Ustedes van a, cuando el adulto designado va a comprar, pueden ir acompañándolos. Pero bueno, paciencia. De a poquito vieron que se van agregando cosas. Y bueno, ya falta cada vez menos para que podamos retomar nuestras actividades habituales. Así que bueno, cuéntenos cómo les fue en estos paseitos. ¡Qué bueno! Y pueden arrobarnos, arroba canal paca paca, arroba seguimos educando, arroba TV Pública y hacer hashtag. Hashtag. Perfecto. Paseo, por ejemplo. Hashtag. Fin de semana. O hashtag. Mascota. Hashtag. Hashtag. Se me cayó un diente. Hashtag. AMBA. ¿Qué es AMBA? ¿Qué ha aprendido hoy, eh? A vos. Cumple. Cumple mayo también. Ah, hashtag. Cumple años también. Claro, que viene los cumpleaños de mayo. Los cumplemayos, los cumpleañeros de este mes también, cuéntenos. Hashtag preparen la fiesta para el 19. Ajá. Ya se está haciendo el auto. Como quiera, a ver, que van a ir preparando ahí para el evento. Vamos a hacer un pollo de bonete, ¿cómo era? Sí, un asado con bonete. Ahí está. Un torta con bonete. Por favor. Por favor. Porque tenemos que quedarnos en casa, pero hay que festejar también. Claro que sí. El espíritu no se pierde. Claro que no. Ya vimos, ayer hicimos el picnic, todo. Así que... Ah, y recuerden mandarnos un dibujo de lo que ven desde su ventana. Sí. Ya hay un montón de dibujos que nos están llegando y estamos preparando una galería espectacular, porque en un momento los vamos a exhibir todos. ¿Qué ven desde su ventana? Bueno, tenés que mandarnos ahí abajo, dice canalpacapaca, arroba gmail.com. Muy bien. Dicho esto, después de la ronda de intercambio, ¿hacemos nuestra canción? ¡Bien! Muy bien. Vamos a saludar a Jeremías, que lo tenemos ahí. Hola, Jeremías. ¿Cómo estás? Buen día. Somos cuatro. Estamos bien, estamos muy bien. Listo. Bueno, perfecto. ¿Estamos preparados? Estamos preparados y preparadas. Muy bien. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? A mí me va muy bien. A mí me va muy bien. Y tengo ganas de jugar. Y tengo ganas de jugar. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Yo te quiero decir. Yo te quiero decir. Que la paz es muy bonito. Que la paz es muy bonito. Y que seas muy feliz. Y que seas muy feliz. Ah, muy bien. Chao, chao. Buen día. Chao, los equipos bien, ¿eh? Muy bien, hermoso. Buenísimo. Gracias, gracias, Jerem. Muy bien, gracias, Jerem. Qué equipo armamos, ¿eh? Qué bueno. Bien, gracias a ellos, compañeros. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y ahora. Tenemos ganas de seguir cantando. Claro que sí. Tenemos ganas de seguir escuchando canciones. ¿Quién sabe qué? Vamos a escuchar una de Mariana Baggio. Muy linda. Que se llama Whisky y Pis. Y de paso voy al baño. Mientras tanto. No, 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 no. Difícil vivir sin distinguir. Difícil vivir sin mi ni dis. Sin mi sedir. Sin mi vivir. Difícil vivir sin ti. Siempre difícil, difícil ir. Difícil vivir sin insistir. Siempre vivir sin elcibir. Difícil vivir sin ti. ¡Gracias! 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 Con la canción de María Navajos, que están todos con él, muy linda... ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! Aprovecharon y sacaron una foto con nosotros Hashtag foto Hoy es hashtag foto Señor ¿Qué tenemos para hoy? Muy bien, hashtag hoy Hoy vamos a volver a abrir Las puertas del arte Puerta, ventana del arte Vamos a seguir Conociendo a Frida Kahlo Qué bueno Trabajando sobre ella Conociendo diferentes Que se vino con el peinado El peinado Frida Muy bien Frida y Diego Rivera Exacto, vamos a ver Ya conocimos que Diego Rivera También era un artista mexicano Y era su esposo Así que bueno, vamos a hablar un poco de esto En torno de Frida, Diego y el amor Bien, vamos a jugar a los opuestos ¿A los opuestos? Juego de los opuestos ¿Por qué lo decís, señor Mechi? No será por nosotros, no No sé por qué lo dice Vamos a jugar a este juego de los opuestos Vamos a hacer un laberinto también Vamos a seguir jugando con obstáculos Como jugamos ayer Algo parecido Bien Perfecto Vamos a tener momento de lectura también Qué bueno Nos encanta Así que bueno, tenemos todas esas actividades para hoy Un montón de Un montón de cosas Pero para todo eso, ¿qué necesitamos? Para todo eso, vayan buscando en sus casas Revisen roperos percheros Sí Porque vamos a hacer un dale que Como Eso sí que está bueno Un dale que Un dale que como Frida, Diego Un dale que sorpresa artístico Artístico, arte, arte Así que vayan buscando a ver ¿Qué tienen en casa para ponerse? Para disfrazarse ¿Por qué les gustaría disfrazarse? Exactamente Pidan permiso en casa a los adultos Y vayan revolviendo cajones Ropa como de Frida y Diego sería Claro Puede ser, así Algún saco Algún saco Algunas telas de colores Exacto Algo para ponerse Claro En la cabeza Pueden juguetes Peluches de animales Si también tiene Eso puede servir también Exactamente Muy bien Esto también Después vamos a utilizar Para hacer nuestro laberinto Vayan buscando Alguna lana O hilo O Si tienen Si no tienen de esto Pueden Pueden recortar tiras de papel Pueden ser de papel De diario Y las vamos uniendo La cosa es que queden Largas y que nos sirvan Para poder armar Este laberinto loco Que vamos a hacer En un rato Perfecto Muy bien Muy bien Eso es lo que necesitamos Para hoy Eso es lo que necesitamos Para la clase de hoy Perfecto Muy lindo Excelente Entonces Y también hablando de hashtag También puede haber un hashtag gato ¿Hashtag gato? Hashtag gato ¿Por qué? Porque también los chicos Y las chicas Nos pueden dibujar gatos Que es una propuesta Que tenemos ahí Y nos pueden mandar el dibujito Con hashtag gato Gato ¿Y sabés qué? Para inspirarse Que vamos a ver Sí Vamos a ver un tape de Felipe De Felipe Jiménez Que está buenísimo Que pinta unos gatos Sí, está ahí Felipe Felipe, vení Felipe, vení Mostrarnos todos los gatos Que hacés Que está buenísimo Que te vienes pintando Ahí en tu casa Dale, Felipe Dale, ¿verdad? ¿Verdad pinta unos gatos? No hay un gato Bueno Hoy ¿Saben qué vamos a hacer? Gatos Hoy vamos a hacer gatos Los invito A que Hagamos Gatos Gatos Pueden ser de muchos colores Ya que usé el pincel rojo Voy a hacer un gato rojo Usado con los bigotes Así Después Me gusta Hacerle Los ojos Liditos Con negro Y le hago la parte de adentro Y acá puedo hacer Un gato negro Pero distinto Voy a hacer un gato largo Tiene las orejas La nariz Y tiene los bigotes Y es un gato largo Y flaco Es como unos gatos Que hacía un pintor Que se llamaba Giacometti Todo hacía largo y flaco Entonces a este le podemos poner El gato de Giacometti Mirá Y también Podemos hacer un gato Que puede ser un gato azul Y se puede llamar El gato rayado Porque vieron que los gatos Son medio locos Y después también podemos hacer un gato Que esté dormido Porque los gatos A veces salen a la noche Con la cola Y lo hago que está durmiendo Porque a ellos les gusta dormir en el almohadón Ahí hay un gato salidor Pueden hacer una fila de gatos Una montaña de gatos Miren Así que ya saben Hoy toca pintar todos los gatos Que se les ocurra Los que tengan la imaginación Los pintan de la cabeza Y si tienen algún gato en la casa Tratan de ver si se animan a dibujarlo Bueno Mañana Aparece otra historia Pero cuántas ideas de gatos nos dio Felipe Jiménez Increíble Me parece haber visto un lindo gatito Es cierto, es cierto He visto varios lindos gatitos Y ahora no tienen más remedio Que mandar sus gatos ¿A dónde, Solcito? A arroba Canal Paca Paca Arroba TV Pública Arroba Seguimos Educando Y hacen hashtag Gato Perfecto Y nos muestran Cómo hicieron sus gatitos Pueden ser parecidos a los de Jiménez O pueden ser sus gatos El gato que les salga Los que ustedes quieran Hermosos Bueno Y nos tenemos que quedar en casa Para cuidarnos Para cuidarse también Y tenemos siempre recomendaciones Claro, por supuesto Y siempre son recomendaciones A un ritmo musical nuevo Y hoy es un ritmo Que viene de Córdoba Ay, cómo extraño Estoy escuchando ese sonido Veo la sierra Veo Córdoba Y empiezo a bailar Porque es el cuartito Ya viene Sí, sí, sí El cuartito caso cordobés Ahí está Y la primera recomendación La primera recomendación ¿Sabes cuál es, Ernesto? ¿Cuál es? La primera recomendación Abrimos las puertas Salimos a calle Nos quedamos Adentro 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 Sí La segunda recomendación Es que hay que lavarse bien las manos Mirá Así Te lavas bien las manos Arrimos el cuartetazo Arrimos el cuartetazo Veinte segundos Más o menos cantando, Rodrigo Ahí se te canta Soy cordobés Ahí está Y una vez que tenés bien lavaditas las manos Eh, ¿sabes qué? No te las lleves ni a los ojos Ni a la boca Ni a la nariz Porque te podés contagiar Y ¿sabes qué? El cordobés también ¿Qué? No te lleve los dedos Ah No lo hagas No lo hagas No lo hagas Bueno Y también tenemos la última recomendación Que si querés toser o estornudar Tenés que hacerlo a lo cordobés En el huequito del codo Así Recomendaciones al ritmo del Cuarteto Córdoba Con Roró Rodrigo Ay no puedo parar de bailar ahora Ah pero que gana mover el excreto Como extraño estas cosas de baile Corran los muebles del caño Córdoba Como extraño Córdoba voy muy seguido a Córdoba Tengo muchos amigos les mando un beso muy grande A todos los cordobeses Hermosa Córdoba Y listo y también Además de nuestras recomendaciones Que siempre damos Están las de nuestros adultos mayores Las tías, los tíos que están grandes Las abuelitas Los abuelitos, los vecinos Que tenemos cerca también podemos Si no tenemos que asistir un tío Una tía, una abuela, una abuela También podemos asistir algún vecino Alguna vecina que No puedan salir a la calle Los adultos mayores se tienen que quedar En casa adentro no pueden salir Así que bueno, tenemos recomendaciones Para Para que puedan los chicos también Hagan acordar Los chicos fundamentales Que siempre aprenden más rápido Incorporan más rápido esto de las reglas Y de las recomendaciones Esto, háganle acordar a los adultos Cuando tienen que salir ¿Cómo tienen que salir a la calle? El que va a hacer las compras Con barbijo Con barbijo y uno solo No es que sale toda la familia No, hay uno designa Ahora lo podemos acompañar Ahora los chicos pueden acompañar Bien, a los adultos A ese adulto designado A hacer las compras Salgan con tapabocas Acuérdense del tapabocas Que cubra desde la nariz Hasta abajo del mentón de la pera Y yo decía también Asistir a esas personas Y a los adultos mayores A los adultos mayores Llamarlos incluso Para preguntarles ¿Cómo están? Si necesitan algo Aunque sea Para ser un cariñito ¿No? Un mimito Qué importante Una videollamada Lo que sea Le podemos llevar un libro Le podemos leer algo Por teléfono Lo que sea Y yo como siempre Tengo Siempre hay alguien a quien llamar ¿Viste? Yo tengo un vecino Por eso te decía Ah, los vecinos Claro, tengo un vecino Que ustedes ya lo conocen El de té, mayonesa ¿Se acuerdan de mayonesa? Bueno, tengo ganas de llamarlo Para ver cómo sigue Porque vi que estaba muy entretenido Ahí dirigiendo a la gente A los vecinos del barrio Cuidándolos Porque él se estaba cuidando Y los estaba cuidando Y quiero saber cómo sigue Claro, la otra vez lo llamamos A ver qué Ahora qué está haciendo ¿Qué está haciendo? A ver, ahora cómo sigue A ver A ver, lo tengo agendado Como en la M de mayonesa Mayonesa Ahí está A ver cómo está Ya está A ver Estará muy ocupado Y no tiende A ver Lo sabemos muchachos Este partido lo ganamos entre todos Los muchachos y las muchachas también Porque somos un barrio Y al barrio lo queremos Lo queremos del corazón al barrio Así que hay que cuidarse entre todos Como dicen los muchachitos de la tele Ahí a la mañana Esa su alcaldesa La mecha Y el grandote Que es un fenómeno Hay que quedarse en casa Y si salimos muchachos y muchachas Hay que ver Hay que organizarse Yo, Reinaldo Mayonesa Lo voy a organizar Vamos a hacer así Mirá En la calle José Foresto Ahí está Los impares 25.56 25.58 Y 25.62 Sale Primero El que va a salir ¿Sabés quién va a ser? La porota Barrerón Pero no La porota Barrerón va a volver Porque la porota Es adulta mayor No puede salir Entonces salimos Con la porota Cuando la porota salimos Da la vuelta Decís Che porota Necesitas algo Y va agarrá las bolsas Y va corriendo Así papá Va corriendo Antes Cala el barbijo Acá de la pera La napia Cala el barbijo ahí Vas y le tirás a la porota ahí Te elongás ahí Te volvés rápido para la casa Una vez que Estaba cerrando el teléfono ¿Qué pasó acá? Mayonesa ¿Qué pasa? Sí que suena el teléfono Y le voy corriendo a atenderlo Perdón muchachos Ahí seguimos Seguimos con la organización Acá de Mayonesa Hola Que me están llamando Por teléfono ¿Sí? Hola Hola Mayonesa ¿Quién habla? Es Sol Solcito La vecina ¿Qué haces? ¿Por qué te pongo Mano libre Sol? ¿Qué haces Sol? ¿Cómo te va? Bien Bien Muy bien ¿Cómo andás nena? Estás haciendo un 442 ¿Qué estás haciendo por ahí? Ahora estamos haciendo Un 2-2 Somos dos Nada más ahora En este momento No estás saliendo ¿No? ¿Segura? No, no, no Estamos acá Estamos en el canal No estamos saliendo Estamos adentro Yo te digo Porque acá en el barrio Lo estoy organizando Un poquito Yo ya no puedo Dirigir más Porque El fútbol Todavía se suspendió Hay que tener paciencia Pero despunto Ahí la profesión Organizando el barrio Porque nos cuidamos Entre todos ¿Cuándo me toca salir a mí? ¿Eh? Yo recuerdo Que salgo todas las mañanas ¿Se acuerda de eso? Vos sos trabajadora Esencial Solcito Pero bueno Vos tranquila Vos vuelta a casa Barbijo a casa Barbijo a casa Toca y va Solcito Toca y va Solcito Toca y va Y vos vuelve a casa Toca y va A esta Messi también Viste que vuelve ahí A la zona de la besanera Así viste Descantá la besanera Descantá la besanera Descantá la besanera Así Y volvés ahí Así que Así que bueno Que cuidarse Que quedarse en casa Viste Necesita algo Y si no te quedan en casa Sí ¿Sabés qué? La roja le saco Necesita algo Para que le alcance Pero que voy a necesitar Si tengo el colorado vieta Que es un fenómeno Ah, genial Es un cinco De toda la cancha Le hace las compras A la porota Barberón A la chancha Rinaldi Al perro Alvarero A Catalano El arquero también Que no puede salir Porque está grandote Y no sabés Nos arreglamos en el barrio Estamos pero fenómenos Qué bueno Qué bueno que estén organizados Qué bueno que estás vos Para organizarnos a todos Mayonesas Pero claro que sí Bueno Te quería decir Te quería decir que te quiero mucho Que te mando un abrazo así gigante Un beso de codo Y que te sigas cuidando Y gracias por organizarnos a todos Pero gracias a vos por llamarnos Sabés lo bien que me hace Más allá que estoy entretenido Pero sentir tu voz pebeta Es buenísimo Gracias por lo de pebeta No, pero después te digo Miñoncito si querés Bueno, te mando un beso Sí, voy a tomar la ascensora Ahora vengo Chau, chau, chau Chau, chau Qué personal Qué bueno Qué organizado Cómo organiza todo el barrio Pero menos mal Que nos organiza a todos Menos mal que nos organiza a todos Y hay que organizarse Y hay que cuidarse Por eso tenemos a nuestros amigos De Chipá, Chipá Que también nos cuidan Y nos muestran como Nado en el agua Como lo pesé De mil colores Lizo la tierra Con mis raíces De árbol que crece Huelo en el aire Nubes y aves Son mis amigos Calor del fuego Llevo en mi mano Siempre conmigo Nado en el agua Como lo pesé De mil colores Lizo la tierra Con mis raíces De árbol que crece Huelo en el aire Nubes y aves Son mis amigos Calor del fuego Llevo en mi mano Siempre conmigo Llevo en mi mano 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 Seguimos acá en la televisión pública en vivo. Y Mechi, ¿ahora qué actividad tenemos? Muy bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a volver a abrir ventana Puerta del Arte para seguir conociendo a Frida Kahlo? Pero desde otro lugar ya estuvimos aprendiendo y conociendo sobre su vida. Conocimos que es una artista mexicana, muy comprometida en relación a los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios. Vimos también que le gustaban mucho los animales, ¿verdad? Que tenía animales exóticos. Tenía animales exóticos y otros no, también tenía perros. Bueno, aprendimos un montón sobre eso también. Y también conocimos parte de su vida más personal, digamos, sus amores, su amor, que era Diego Rivera. Sí. Que también fue un artista mexicano muy importante. Y también fue, ¿saben qué? Parte, como en todo buen amor, digamos, fue quien impulsó a Frida a esto de que fuera artista. ¿Ah, sí? Sí, fue como... ¿Quién le dio como el empujoncito, como que la incentivó para...? Le abrió las puertas. Exacto. Acompañó todo este proceso. Esto de que ella fuera artista, que comenzara a pintar. Esto de que ella incorporara, esto reivindicara aún más lo de los pueblos originarios y la defensa de los derechos de estos pueblos. Así que, bien, ¿podemos ver algunas fotos de Frida y Diego? Hay fotos, tenemos fotos. A ver, contabas el otro día también que tenía esos monos que uno odiaba a uno, y otro odiaba a otro también. Ah, tenía Fulán... El mono de Frida. El mono de Frida. El Diego Rivera y Frida. Ahí está. ¿Estoy tapando yo acá? No, ahí está. No, te está viendo ahí. El mono de Frida, que era Fulán, Fulán Chang, que no lo quería Diego Rivera. Muy bien, acá los vemos a los dos juntos. Todos, eran también en la cuestión de edad de ellos. Frida era, cuando lo conocía Diego, era mucho más joven. Entonces, también, quizás Diego, con toda una experiencia, un bagaje de experiencia en cuanto al artístico, digamos, fue también esto quien la ayudó a que Frida pudiera empezar a ser artista plástica. Miren, acá los vemos juntos. Y como se ve en la foto también, él era muy grandote. Él era muy grandote. ¿Se acuerdan que les había contado que les decían como que era ella la paloma y él era como un elefante? Muy curculento. Como un rinoceronte. Claro, un elefante. ¿Vieron? El elefante y la paloma eran. Y, ¿saben qué? Otra cosa les quería contar. ¿Vieron los ojos de Diego? ¿Cómo son? A ver, por ahí en este no se ve mucho. Están lejos. Están lejos los ojos. Ahí están en el estudio. Acá están en el atelier. Miren. Tenía como ojos grandes y saltones. ¿Saben cómo le decía Frida a Diego? No. Mi zapito. Mi zapito. El cururú. El cururú. Claro. Mi cururú. El cururú. Bien, acá los vemos en el atelier. Qué bueno. Qué lindo. Mirá el estudio. El estudio. Compartiendo la actividad. Mirá, ahí arriba tienen también como esculturas. Ahí arriba, al fondo, en la repisa. ¿Saben qué? Actualmente en México se puede visitar el atelier de Frida y de Diego. Además de la Casa Azul, que era donde ellos vivían también. Actualmente se puede ir, se puede visitar. También estuve. Ay, qué suerte. Acá los vemos a los dos juntos. Miren, él qué grandote que era. Qué linda foto. Hermoso. Y todas fotos blanco y negro porque eran de la época también. Claro, exactamente. No había fotos a color. Por eso estaba Frida que pintaba. Para color estaban ellos. Claro, para hacer obras y colores estaban ellos. Exactamente. Muy bien. Y acá vemos. Este es un cuadro. Este es un cuadro. ¿De quién? ¿Es de él o de ella? Es de ella, es de Frida. Fíjense qué diferencias notan en relación a todas las obras que venimos apreciando de Frida. Que por ahí en este... ¿Qué es lo que falta en el fondo, sobre todo? Animales. Bien. Animales no hay esta vez. No hay animales. Se estaban peleando por ahí, correteando por la casa. Perdón, hay una paloma. Perdón, ahí arriba no hay un pajarito. Hay una paloma, sí. Y algo escrito que no se llega a leer. No se llega a leer. Pero bien, vieron que no está los fondos con vegetación, que generalmente hacía Frida, pintaba en sus obras. Y hay algo distinto en la actitud de ella, porque ella siempre se pinta con una actitud muy fuerte, así con esos ojos, con esa mirada que nos interpela, como que nos mira. Y acá como ella... Acá está con una actitud más serena. Claro. Está tranquila con él. Ella eligió pintarse de esta manera en relación a la admiración y que sentía y a esto de revalorizar a Diego como artista, digamos. Fíjense que también lo pintó con la paleta y los pinceles en la mano. Él sí, como en una actitud, bueno, ya les conté que era un señor muy, muy corpulento, pero también con unas piernas y los pies grandotes. Y se ven que los pies son re grandes y los de ella, que ahí se ven chiquititos. Ella igual, vieron que era como esto, el contraste del elefante y la paloma, era más chiquitita. Como su frase, pies para que los quiero si tengo alas para volar. Exacto. Y la cara de amor que se pintó ella es muy linda también. Una cara así de dulce. Claro, sí, esto en relación tiene que ver a la admiración que ella sentía por Diego hacia este artista, que además de ser su amor, era un artista muy importante en México. Así que bueno, esto es parte, les queríamos contar, de Frida Diego Rivera y su historia de amor. Me encantó. Es hermoso. Ré lindo. Y ahora... Sí. Ahora viene algo. Ahora... Yo les quiero proponer. Diga. Vamos a hacer un dale que es. Sí. Ya me salgo de la vaina. Se animan y en sus casas también. Buscaron las ropas, ya. Están preparadísimos. Era para eso. Se animan en sus casas a ser Frida y Diego Rivera. No te puedo creer, lo vamos a hacer todos. Claro que sí. Así que bueno, llegó el momento de ir a sus casas. Muy bien. No ir a sus casas, no porque están en sus casas, claro. Si no podemos salir. Pero por supuesto, claro que sí. Ahí está. Claro, entonces ahora que llegó el agua a la cabeza, es el momento de buscar en sus casas la ropa para disfrazarnos de Frida. Frida y Diego. Y Diego. Pueden elegir cada uno el que quiera. Claro. Si hay dos, pueden ser dos. Los grandes también. ¿Quiénes son? Los grandes también. Fridas, Diego. Muchas Fridas, muchos Diegos. Ahí entre los integrantes de la casa. Los animales. Claro. Al perro, al gato también. Bueno, vamos a intentar hacer un dale que con Frida y Diego. Vamos a hacer un dale que con Frida y Diego. Para esto, ¿qué necesitamos nosotros? ¡Qué bamba! Me voy a parar, dile así. Ahí nos vamos a parar y... Porque vamos a ir a buscar nuestro cajón de juguetes. Muy bien. También sabés qué, Ernesto. Nuestro... Después lo vamos a buscar. Vení, dale. ¡Ferchero de juguetes! Ahí está. Muy bien. Tenemos nuestro cajón de juguetes para jugar. En sus casas ya lo pueden buscar, todas sus cositas. Y conseguimos un montón de ropa. Conseguimos un montón de ropa. Claro. De mamá y de papá. Bueno. De Clarita. De Clarita. El perchero de Clarita. Hay un montón de cosas, veo acá. Y tenemos que elegir los personajes y contar la historia. Exactamente. ¿Saben qué? Ustedes van a ser Frida y Diego, yo voy a ser la fotógrafa. Tina Modotti. Tina Modotti. Ahí está, Tina Modotti. La fotógrafa que... Tina Modotti. Pero que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo si fuésemos ese cuadro? ¿Cómo se van a hacer? Podemos llamar una historia. Claro. Podemos llamar una historia que somos Diego y Frida. Ay, sí. Y llegamos a la casa de Tina Modotti a que nos saque fotos. Dale. Porque tenemos una muestra, una galería muy grande de arte y hacemos de Diego y que llega a la casa de su amiga. Perfecto. Como las fotos que vimos antes. Dale. ¿Qué bien? Bueno. Perfecto. Yo me voy a disfrazar entonces de Diego Rivera. Y yo de Frida Kahlo. Voy a ser Diego Rivera, el pintor mexicano, era grandote. Tina Modotti que era amiga de los dos. Ahí está. Era grandote, grandote. Y yo voy a ser Frida. Ahí está, mira. Porque soy pequeñita y muy chida. Ahí está. Estoy, aquí estoy. Muy bien. Mira qué grandote. Realmente era la camisa de Diego Rivera. Mira cómo me queda. Mira, la camisa real de Diego. Me queda un poco grande la pollera. A ver. Bueno. Vamos a poner un cinturón. En sus casas se puede ir disfrazando también. Te ayuda. Buscando ropa que es divertido. Ahí está. Tengo problemas con los botones. Muy bien. Ay, ahora sí, mira. Ahí está. Mirá lo que encontré. Ah, no. La foto. Me llama la foto que la vas a sacar. Por favor. Y por suerte, mirá lo que encontré. Con el calor que hace en el estudio, el control y sobre todo. Estoy muy contento. Qué bueno. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por ponerme este sobre todo tan lindo. Mirá. Ay, yo tengo un huipín. Pero. Tomá, mirá. Mirá cómo terminé este personaje de Diego Rivera. A ver, otro pa. ¿Venga? Hermón. Parezco el zorro, pero no importa. De imaginación, todo lo puede. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mirá, las flores. Ay, tengo las flores de Frida. Ahí está. Ahí está. Ya tengo peinado. Ahora con las flores. Por favor. Pero. Me parece que. Claro que sí. Yo soy Diego Rivera, una muralista. Ahí está. Ahí va. Y mira cómo bailó. Y mira cómo me muevo. Me espera, me espera, me espera. Sí. ¿Qué está? Que no, no. No me quedó el otro modelito. Ah, bueno. Está muy bien. Mirá, qué coqueta que es. Está bien. Soy muy coqueta. Si voy a hacer Frida, lo voy a hacer bien. Es así esto. Frida es coqueta. Y le encantan las croquetas. Muy bien. Y le encantan también las enchiladas. Y los tacos. Y los tacos, pastor. Ahí está. Y la cochinita Whipil, que es otro plato muy rico. Ahí está, Whipil, que parece una marca electrodoméstico. Whipil. Un pañuelo, un pañuelo. ¿Este? Esto puede ser. Porque los otros son más chiquitos. O querés este, mirá. Estamos acá, estamos con las chicas que no sabemos qué. Las chicas están como locas viviéndose. Perdón, perdón. Murió de calor, hermoso. Esto siempre uno tarda en producirse. Ya estamos. Bueno, tenemos que salir, Frida. No hagamos un escándalo de todo esto. Te faltó la panza, Diego. Claro, claro. Te faltó la panza. Ponete la voz. ¿Más panza me quieres poner? Sí. ¿Me quieres poner más panza? Ahí está. Me tengo que abrochar esto. Esto que está muy difícil. Esto está más difícil que manejar el clima. Pero mirá qué modelo que eligió Diego. Están divinos, chicos. Ahí está. Ahí está. Un Diego Rivera al estilo. Seguimos educando. Claro que sí. Muy bien. Ahí está divino. Ya estoy lista. Mirá. ¿Cómo fue todo? 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 Me encantó. Me encantó. Bueno, nosotros nos vamos poniendo. ¿Este juego? Ahora sí. Mira qué panzota que vengo. Ahí está. Tenemos una trill, chicos. Pero cuántas entidades me ponían. Perdón, perdón. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Tomá. Tomá, Diego. Me me han robado las cosas. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos todo. Mirá, Diego y Frida lo que les traje. Ahí está. Podemos correr el perchero, Frida. Ahí está. Eres tan buena, Frida. Estoy muy enamorado de Frida. ¿Qué pasa con mi panza, che? Son los aguacates. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Empieza el juego? Tenemos que ponernos como en la pose que está ahí, en la foto. Llegamos. Vamos a la de la entrada. Llegamos a la casa. Ven, Frida. Vamos a la casa de Tina que nos va a sacar unas fotos que no saben lo que son. Ya, pero ¿dónde es la casa? Que estoy cansada de caminar. Pero hemos llegado. Hemos dejado los monos encerrados. Quédate tranquilo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Toca la puerta. Es aquí. A ver. No suena. Toca el timbre. No suena, pero ya nos va a atender. ¡Ah! ¡Ha sonado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero hola, Tina! ¿Cómo estás? Besos de codo, Tina. Besos de codo, Tina. Los estaba esperando. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero qué lindas casas tienes, Tina. ¡Qué hermosa, hermosa mi casa! ¡Uy, tienes un cuadro nuestro! ¡Claro! Pero ¿saben por qué tengo este cuadro? Porque tenemos la muestra de la galería de arte la semana que viene. ¡Sí! Y tenemos que, les tengo que sacar las fotos para la presentación. ¿Igual que el cuadro? ¡Claro! A ver, probemos. ¡Ah! A ver, probemos, probemos. Probemos. A ver. ¿Cómo tenemos que hacer? Yo tengo que agarrarme acá. Ahí está. Yo voy a hacer así. ¿Puedo hacer como que soy yo mismo? ¿Está muy bien eso? Por supuesto. Ahí está. Pero es como que estás un poquito alto. Es para diferenciarnos. Ahí está. Ahí está. Tienes que tener en la otra mano eso. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Fíjense. Exacto. Ahí va. Mano, mano. Hacemos de cuenta que nos tocamos, pero no nos tocamos. Claro, así, así. Ponme la mano así. Ahí está. Espera que no entre. Ahí está. Es con la cabeza así. Claro. Muy bien. Tiene un poco de tortito, Cristina. A ver un poquito las piernas. A ver. Para dónde, Cristina. Ahí está. Otra posición. Ahí está. Por favor. ¿Puedo ponerme así? A ver. ¿O puedo caerme también? Ahí está. Esto está muy bien. Con el sombrero. A ver. Se me cae la panza. Por favor. Se me cae la panza. A ver, Dios mío. Dios mío. A ver. Bien. ¿Qué más tengo que hacer? Está bien. Cambiate de posición el sombrero. Un poco más canchero. Frida también. Lo que pasa es que los artistas no somos tan canchero. Yo te hago otra posición. Pásame las manos. Las manos. Como española. Bien. Claro. Ahí va. Dos. Bien. Otra. Cambio de pose. Cambio de pose. Cambio de pose. Muy bien. Muy bien. Piernas arriba. Perfecto. Perfecto. Ahí. Quietos. Hermoso. Sí. Está muy loca esta fotógrafa, Frida. Se me cae la panza otra vez. Ahí está. Con la otra pierna. Con la otra pierna. Bueno. Brazos arriba. Brazos arriba también. Las lenguas. Lenguas. Qué caras. Perfecto. Ya las tengo todas. Amigo. Tengo todas las fotos que necesitamos. Ay, qué suerte. Porque ya no podíamos más. Entonces, ahora los vamos a invitar a los chicos y a las chicas del país también a mandar sus fotos de Frida y Diego. Y recuerden, hashtag fotos Frida, hashtag Frida, lo que ustedes quieran, güey. Nos vemos. Y ahora los dejamos con Zamba. Sí. Vamos a conocer a Diego Rivera que es muy chido. Pero claro que sí. Miren, Zamba, conozcame un montón. Soy Diego Rivera. Voy a estar con Zamba. Ahora me meto ahí por dentro de la cámara y aparezco dibujitos. ¡Eta foto, otra foto! La magia de la televisión. ¡Au! ¡Diego Rivera! ¡Diego Rivera! ¡Pintor y muralista mexicano! Diego Rivera, ¿está pintando un muralismo? Muralismo se llama el movimiento artístico de pintar murales. Lo que estoy haciendo, Zamba, es un mural, un fresco. ¿Un fresco? Sí, es una de mis técnicas favoritas. Primero se le pasa una capa de material especial a la pared y luego hay que pintar rápido antes de que se seque. ¡Oh, me aburro! ¿Y cuánto falta para que se seque? Muy poquito. Pero mientras se seca, puedo mostrarte algunos secretos de este mural. ¿Te parece? ¡Yujú! Bienvenido al Imperio Azteca. Así me imagino que era el mercado de Tlatelolco, uno de los más grandes de su tiempo. Al fondo, rodeada de agua, volcanes y montañas, pinté la ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio. ¡Oh, muchas gracias! ¡Ufa! Zamba, creo que la señora quiere algo a cambio de la tortilla. ¡Ah! ¿Plata? No, 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 no. Aquí se practica el trueque. ¡Ah! ¿Y puedo darle un chipá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mmm! ¿Y qué más se vendía acá, Diego Rivera? En este mercado se intercambiaba de todo. Animales, legumbres, frutas, cerámicas, telares, cestos. Hasta había curanderos que vendían hierbas y pociones para curarlo todo. ¿Y esta señora? ¡Shh! Es mi esposa, Frida Kahlo. ¡Ah! La dibujé escondida entre toda esta gente. ¿Prometes no decirle a nadie, Zamba? Es que estoy tan enamorado. ¡Ah! He prometido a Diego Rivera. ¿Y qué pasó con este mercado? Cuando llegaron los españoles a América, destruyeron todo. ¡No! Por eso voy a pintar este mural, Zamba. Para que nadie olvide nuestro glorioso pasado y para que nuestro futuro sea grande. Muy grande. ¡Como los murales! ¡Sí, como los murales! ¡El asombroso mundo de Zamba!